Sigue la burla del gobierno de Nicolás Maduro y todo este teatro que están armando alrededor de unos resultados de elecciones que debieron haber presentado hace muchísimo tiempo. Gracias por la sintonía. Te saluda Rafael Bello. Te invito a que te suscribas, dale me gusta a este video y vamos con la información. Además, recuerda que tenemos RBN Rafael Bello Network. El link te lo voy a dejar en la descripción para que te suscribas también, que vamos a dar seguimiento a todo lo que pasa en Venezuela y en el resto del mundo. Pero vamos con esta información. Es que Maduro estuvo llegando al Tribunal Supremo de Justicia en el día de hoy. Parte de todo este aparataje de este teatro, como dice la canción, teatro, puro teatro. Sí, sencillamente porque todavía estamos tratando de entender hasta dónde van a llevar esta situación, tanto Nicolás Maduro como todos sus secuaces, los que son cómplices de esta tiranía y además también de este fraude mayúsculo que ya el mundo sabe, a pesar de que no se ha oficializado por los organismos correspondientes en Venezuela, pero el mundo lo sabe que ya esto sucedió. También mostramos a Diosdado Cabello, quien es uno de los funcionarios también electos del régimen, electos por el régimen y para el régimen. Y estuvo llegando al TSJ durante el día de hoy. Ahora la noticia, una de las son varias noticias que tenemos para compartirles en toda esta situación de Venezuela. Y es que ahora resulta que le ofrecen asilo político, lo cual me parece positivo, pero le ofrecen asilo político a Maduro. Esto en caso de que llegue a una negociación con la oposición, que en mi opinión debería de tener cárcel o por lo menos ser juzgado en un tribunal competente. Pero lo que sí podemos decirles es que ahora se le ofrece asilo político en Panamá al dictador Nicolás Maduro. El mandatario de Panamá dijo que están dispuestos a ofrecer asilo como cuota de contribución para la transición. Esto es positivo y creo que ya empezamos a hablar de las cosas que tenemos que hablar como región para empujar, entre comillas motivar, pero para empujar ya a que el gobierno ilegítimo de Venezuela entienda que perdió las elecciones y que tiene que entregar el poder y tiene que hacerlo de manera pacífica. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció este viernes asilo político al dictador de Venezuela Nicolás Maduro como parte de su contribución a la solución del conflicto electoral y democrático que enfrenta Venezuela. Si mantengo la postura en lo que Panamá pueda cooperar, si esa es la cuota de cooperación que tenemos que hacer, yo lo haría, dijo Mulino, pues en una entrevista a CNN en español. También dijo que Panamá se ofrece para hacer el puente para hacer la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país. El mandatario dijo que no sería la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos, o sea que entienden que es un sacrificio que podrían hacer por la democracia venezolana. También pues dijo que lo que Panamá tenga que hacer para ayudar, y perdonen por los anuncios aquí, para ayudar a los venezolanos a resolver la crisis que enfrentan lo hará a pesar de las confrontaciones que pueden tener con los panameños. Desde hace ya 12 días en Venezuela se ha agravado la situación política y eso lo sabemos todos. A consecuencia, pues de las elecciones que sabemos muy bien y que las actas que están ahí publicadas, que son del CNE, son actas oficiales, dicen que Edmundo González Urrutia, esto de la mano de María Corina Machado y toda esta oposición magnífica, derrotaron abrumadoramente, una pela calzón quitado, al régimen dictatorial y absolutista de Nicolás Maduro, que se esconde en un chavismo que también ya se ha visto desaparecido. Ahora bien, obviamente, uno de los superamigos de Maduro, de los secuaces de la dictadura, y me refiero a Diosdado Cabello, estuvo expresándose al salir del Tribunal de Justicia sobre esta oferta, esta propuesta de dar asilo político al dictador Maduro. Con respecto al señor Murillo, ¿está ofreciendo asilo? Claro. Es mulino, ¿no, Murillo? De esos que yo hago de bajo nivel del imperialismo, para allá fue la señora Richardson, que fue del comando sur y le dio la orden. Así como le dio la orden que convocara una cumbre de presidente. Es el ataque contra nuestro país. Sí, sí, porque todo es un ataque, señor Cabello, que Cabello no tiene, no lo digo como una ofensa, porque para allá vamos todos posiblemente, pero al final de cuentas están buscando soluciones amigables para ustedes, porque debería ser barrotes lo que le ofrezcan, pero le están ofreciendo asilo. Le están ofreciendo libertad dentro de las delimitaciones políticas y geopolíticas de Panamá, para que puedan salirse, entre comillas, con las suyas de no ser juzgados ante un tribunal competente por los alegados, que me parece que son atinados, crímenes que se han cometido en Venezuela. Mientras tanto, la líder de la oposición, la que ha creado toda esta euforia en Venezuela, la arquitecta de este movimiento majestuoso, María Corina Machado, habló sobre lo que necesita de la intervención internacional y de lo que necesita Venezuela, no de que vengan cascos azules, nada de eso, no, 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 sino de la coalición que necesita de los aliados de Maduro, sobre todo de algunos países que ya están en conversaciones con la oposición buscando una transición. Y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia, no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México, que estamos abiertos a su intermediación, así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria, real, efectiva para una transición. Tiene que haber una negociación seria, real, efectiva para una transición, porque la derrota es, diríamos, incuestionable del régimen de Maduro. Mientras tanto, ella dijo, como escucharon, no han podido conversar con México, no entendemos todavía por qué Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa de ayer, que yo iba a ponerla acá, pero mejor no la pongo ya, estuvo diciendo, sí, seguimos insistiendo, que hayan conversaciones, que haya una transición, que muestre las actas, porque ya los principales aliados de Maduro en América Latina, ya dígase Brasil, México, se me queda otro, perdóneme, y Colombia, pues han dicho que muestre las actas, y siguen presionando a que el CNE muestre las actas, porque no se pueden equivocar, son países bajo regímenes, perdón, vamos a echar eso para atrás, son países bajo sistemas democráticos que han sabido lo que es que partidos políticos se perpetúen en el poder por más tiempo del que posiblemente la democracia quisiera, pero, en esta ocasión, a pesar de tener esa alianza con Maduro, que sea cual sea, mantienen, porque votaron en contra de la resolución de la OEA, que buscaba justamente eso, claridad en este proceso que debe ser democrático, que se muestren las actas y que hayan auditorías independientes externas al gobierno de Maduro, que es el que maneja las instituciones del Estado allá, en Venezuela, pues han sido vocales, México, Colombia y Brasil, de que se muestren las actas, pero votaron que no. Bravo, por lo menos están conversando. Esto dice el canciller colombiano, en nombre del presidente Gustavo Petro, de Colombia, sobre la situación. Va bien, ustedes saben que la gran mayoría de países ve con muy buenos ojos el esfuerzo diplomático que están haciendo los presidentes Petro, Lula y Ángel Manuel López Obrador. Allí hay una luz de esperanza. Nosotros hemos estado en contacto a nivel de cancilleres y a nivel de vicecancilleres y todos los embajadores que tenemos en el país, para así mismo tener una interacción con el gobierno, obviamente, y con el oficialismo, pero también con las distintas oposiciones. Los presidentes han estado dialogando permanentemente. Lo que hicimos ayer fue una sesión con los tres cancilleres. Una sesión con los tres cancilleres porque siguen conversando, pero necesitamos más acción. Necesitamos que ya estos países que han mostrado ser, tener mucha comunicación con Venezuela, con el régimen de Venezuela, pues empujen un poquito más fuerte. Estamos hablando de que fue el 28 de julio. Estamos a 9 de agosto ya, 12, 13 días, mañana ya. O sea, ¿qué piensa Estados Unidos? No hay mucha paciencia ya. Esto dice el Departamento de Estado. Hemos sido muy claros en cuanto a que estamos muy preocupados por estas órdenes de arresto y por la represión de las protestas. ¿Qué es lo último que ha pasado? Estas medidas de Maduro generan confianza en las acciones del régimen y ciertamente no generan confianza en la proclamación de su victoria. Además, vemos que sigue tomando medidas para reprimir a la oposición y que no publica los resultados completos. Nosotros seguimos discutiendo estos temas con la gente de Venezuela. Como dije, esto en última instancia debe ser un proceso venezolano para discutir cómo volver a las normas democráticas y para eso hemos hablado con nuestros socios en la región. Y él se refiere a México, justamente a Colombia y Brasil, sobre todo México y Brasil. Pero aquí está, hablando de órdenes de arresto, aquí está lo que publica María Corina Machado en el día de ayer, 8 de agosto. Nuestro amigo, compañero y exgobernador de Mérida, William Dávila, aquí está el post, fue secuestrado por el régimen. El hecho ocurrió la noche de este jueves, o sea, en la noche de ayer, después de la vigilia de los presos políticos en los Palos Grandes, Caracas, donde Williams acompañaba a la actividad. Lo vimos, hay videos por allí. Exigimos su inmediata liberación, así como la de todos los presos políticos. Es increíble. Esto es lo que está pasando. El 9 de agosto, el CNE no ha publicado los datos de las 3026 actas de votación y suspendió las tres auditorías post-28 de julio necesarias para validar los resultados. Enviar policías encubiertos a hostigar a mi mamá, dice Eugenio Martínez, una mujer enferma y sus vecinos no va a cambiar las omisiones del CNE. Eso dice Eugenio Martínez, quien es periodista dedicado a la política de elecciones en Venezuela. Entonces, al final de cuentas, se sigue complicando la cosa. ¿Qué dice el Congreso de los Estados Unidos a través de uno de sus representantes? En este caso, un congresista federal en Nueva York, el congresista Mix, sobre la situación en Venezuela y lo que está haciendo Estados Unidos. Ya hay gente, hay personas que están allí negociando en territorio venezolano. Escuchemos. La primera cosa que tenemos que hacer, y creo que esto es lo que Presidente Biden está haciendo, quite frankly, Laura, I've been on the phone myself, talking to various parties and neighboring countries like Colombia, México, y Brasil, que es muy importante. Aquí es, again, donde Presidente Biden y multilateralisman becomes muy importante, so que we can have a peaceful transition of power. And as Secretary Blinken has indicated in his statement, from all indications, Mr. González has the majority of the votes. Yes, that's why you work with the other countries also. You work with Colombia, you work with Mexico, you work with Brazil, you work with Peru, because all of the countries will be affected by that scenario. And, you know, and in fact, we were able to pass the bill that Congress needs to step up to do. Claro que sí. Y ahí está hablando de esa negociación del Congreso en cuanto a la inmigración, porque lo que está pasando en Venezuela, que ya se están hablando de otras olas de emigración de Venezuela, la de salidas de venezolanos, justamente por todo este impase, por toda esta dictadura que sigue agudizándose la complicación y que quiere mantenerse seis años más en el poder. Pues ya se está hablando de justamente eso, de movilizaciones de venezolanos. Y por eso también acá en Estados Unidos quieren tomar medidas por la inmigración, que ya se ha ido controlando en los últimos meses, por lo menos en las últimas semanas, con la orden ejecutiva del presidente Biden. Pero ese no es el tema en cuestión. Mientras tanto, fíjense lo que está pasando en Venezuela. Tras comparecer ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente reelecto, dice Yoelis, yo no sé qué hace Yoelis, vamos a ver qué hace Yoelis. Dice Social Media Influencer, allá en Venezuela, con una fotografía. Ya saben que son de los que paga el régimen para decir estas cosas en las redes sociales. Dice Nicolás Maduro aseguró que el 83%, esto es lo peligroso, miren por dónde vamos ya, que el 83% de los documentos publicados en la página web que falsificó alegadamente, dicen ellos, falsificó y forjó actas de los comicios electorales. O sea, ahora eso es lo que van a alegar. Falsificaron y forjaron las actas de los comicios electorales porque ustedes saben que esas actas no los dan ganadores por ningún lado y que ustedes tampoco han mostrado actas que sí los den. O sea, tenemos tiempo para decir que las actas que presentó la oposición, que son las copias de las actas originales del CNE, del órgano rector de las elecciones en Venezuela, estas actas que tiene la firma de los dirigentes de mesa, son falsas según Maduro. Sin embargo, no hay tiempo para decir estas son las actas verdaderas y mostrarlas. Porque no las pueden mostrar. Porque las que ustedes muestren, si da ganador a Maduro, ya sabemos, el mundo sabe que más de días, días después, son falsas. Las compraron en un portal y las falsificaron ahí en un sótano, parece, parecería. Pero no las han mostrado. Ni siquiera han tenido la capacidad de mostrar actas manipuladas o no, que en mi opinión personal, en mi opinión serían manipuladas, pero no han tenido la capacidad de mostrar actas 12 días después. Yo pensé que el poder tenía más capacidad, pero hasta en eso son incapaces. Es que no pueden fabricar unas actas burdas, mal hechas, aunque sea. Háganlas aunque sean mal hechas, para que el teatro por lo menos tenga su último capítulo. Pero saben que si presentan actas falsificadas, manipuladas, ya es la prueba fehaciente del fraude. Porque hasta ahora sigue siendo un alegado fraude. No ha sido demostrado en una corte. Pero si presentan un documento que digan que es oficial, distinto al que tengan en la base de datos del CNE, porque en algún momento habría que auditar eso, eso sería ya el fraude en ejercicio. La prueba del fraude como tal, física. Y por eso ya saben que no lo van a hacer. Gracias por la sintonía. Me gustaría saber tu opinión. Por favor, déjamelo en los comentarios. Seguiremos actualizándolos con lo que pasa acá en Venezuela. Suscríbete a este canal, Rafael Bello TV. Dale me gusta. Por favor, compártelo con todos los que puedas, en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Facebook, en todos lados. Tenemos que seguir informando de lo que pasa en Venezuela. Y además te invito a que me sigas en nuestra nueva red, nuestro nuevo network de noticias, Rafael Bello Network, RBN, que aquí seguiremos haciendo los en vivo para mostrarles las manifestaciones, todo lo que usted quiere saber de lo que pasa en Venezuela y en el mundo. Lo vamos a hacer ahí a través de RBN en nuestra nueva plataforma de YouTube. También te invito a que nos sintonices a través de, o más bien, te comuniques con nosotros a través de WhatsApp, el 914-502-9222, en nuestra línea de WhatsApp, para que nos envíe mensajes. Nos puedes enviar denuncias. Y también puedes ser testigo de lo que pasa, mostrarnos, decirnos qué está pasando en Venezuela, si estás allá o donde quiera que te encuentres, si has sido perseguido o perseguida por el régimen. También podemos guardar tu identidad, podemos hacerlo de manera anónima, pero por favor queremos saber lo que pasa allí, si tú has estado en el medio de este huracán de la tiranía maduro. Gracias por la sintonía. Como siempre, les agradezco su atención, que es lo más valioso que tenemos. Recuerda, Venezuela y al mundo, saca los dientes, que les aseguro que al final del camino, el mundo, la vida nos va a sonreír de vuelta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!